Lucas 13, del 18 al 21, el momento de que nos acerquemos a la reflexión de este santo evangelio, siga con nosotros. Estamos ya en el 27 de octubre y nos acercamos al texto del evangelio de hoy que dice así. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿A qué se parece el reino de los cielos? Y pone dos parábolas, la semilla de mostaza y la levadura. Ambos no se ven, la semilla se mete en la tierra y no se ve, la levadura se mete en la masa y no se ve. Pero de la tierra va a brotar un árbol grande, y pone la semilla de mostaza porque es muy pequeñita, pero de ahí sale un árbol frondoso, grande. También la masa esconde la levadura, pero hace que fermente, que crezca. El reino de los cielos es aquello pequeño, sencillo, incluso invisible, pero que permite el crecimiento. Cuando tú haces el bien, cuando tú perdonas, haces cosas que no se pueden ver, es más, que no se deben ver. Pero ese bien que tú haces, provoca que crezca el reino de los cielos. Cada vez que usted ayuda a los demás, que usted tiene paciencia, no se ve, pero crea lo que usted está sembrando para que este reino de los cielos siga adelante. El bien produce bien, la caridad produce caridad, el perdón produce perdón. Vivamos en ese ambiente de espiritualidad, de paciencia y de perdón, y eso iremos generando y creando. Cuando vamos viendo realmente el tema de Jesucristo en todas sus enseñanzas es el reino. De aquello que más puso parábolas, Jesús fue sobre el reino de los cielos. Y cuando después de oír todas las parábolas sobre el reino de los cielos, podríamos preguntarnos, bueno, al final, ¿qué es el reino? Si hacemos bien la pregunta, encontraremos la respuesta. Porque la pregunta no es qué es, sino quién es el reino. El reino es Jesucristo, nuestro Señor. Encuéntrate con Él y tendrás la experiencia del reino en tu corazón. Televisión Arquidiocesana. Fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiocesana Networks.